Salve sola de noche, María, verá por la ciudad. Salve sola de noche, María, verá por la ciudad. Salve sola de noche, María, verá por la ciudad. Salve sola de noche, María, verá por la ciudad. Salve sola de noche, María, verá por la ciudad. María, verá por la ciudad. Salve sola de noche, María, verá por la ciudad. Salve sola de noche, María, verá por la ciudad. Salve sola de noche, María, verá por la ciudad. Salve sola de noche, María, verá por la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!